La invasión rusa de Ucrania ha enfrentado a la Unión Europea a sus propias vulnerabilidades y ha hecho que este viernes los líderes de los 27 aceleren el refuerzo de su soberanía y defensen con la voluntad no solo de apoyar ese país, sino de poder afrontar el impacto del conflicto. La cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno reunida en el Palacio de Versalles, que concluyó este viernes, perfiló la hoja de ruta del bloque comunitario para limitar su dependencia de socios extranjeros en un momento clave. Esa meta parte del refuerzo de las capacidades de defensa y de la solidez de su economía, pero también de la reducción de esa dependencia energética que en estos momentos hace que cerca del 40% de su consumo global de gas proceda de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el futuro de Ucrania y la historia futura de la Unión Europea y de nuestras democracias se escriben en este momento, expresó la política alemana, que sostuvo que la agresión del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania es una agresión contra todos los principios que defendemos. En estos dos días no se empezó a perfilar solo el futuro del bloque comunitario, sino también el de Ucrania dentro del mismo. Los 27 abrieron las puertas a su adhesión, pero se mostraron reticentes a acelerar un ingreso que también han solicitado Georgia y Moldavia. El presidente francés y anfitrión de la cumbre, Emmanuel Macron, se preguntó si se debe hacer un procedimiento excepcional y acelerado con un país en guerra. La respuesta es no, admitió. Pero también dejó claro que no debe haber dudas sobre el respaldo de la Unión Europea a ese país y a su población. La Unión Europea anunció que duplicará hasta alcanzar los 1.000 millones de euros la cantidad que destinará para comprar material militar para Ucrania. El bloque comunitario también pretende reconfigurar su consumo energético. Se ha dado de plazo cinco años para finalizar su dependencia energética de Rusia y la propuesta de la comisión al respecto se presentará a mediados de mayo. Fonderley en adelantó que se aplicará un cuarto paquete de restricciones que aislará todavía más a Rusia de la economía mundial. En coordinación con el G7 y Macron las supeditó a una intensificación de los combates.